Depende de los gladiadores que sus compañeras no sean la nominada de esta noche, ¿ve? ¡Tres, dos, uno, tiempo! El equipo rojo se lleva la victoria el día de hoy. El problema de los chicos es que a veces no quieren escuchar cuando se les dice que pueden usar otra técnica. Se centran en la suya, después se cansan y eso. Tengo muchas competencias nuevas para hacer, pero esto es lo que pasa cuando no entrenan la mayoría. O sea, ni los propios hombres pudieron hacer la competencia bien. No es un tema de solamente las mujeres. En general de todo, si no entrenan, ahí están los resultados. Hago competencias nuevas y ahí se ve. Como se vio hoy día los chicos, obviamente queríamos que den lo mejor de ellos, como nosotras lo damos cuando hay nominación de varones. Hoy no se vio, se vio mucha fragilidad en el equipo, tanto de los varones, porque al final han definido ellos, digamos, ¿no? Y esperábamos a que den un poco más, así como nosotras también cuando ellos tienen que salvar su pellejo, nosotras nos rajamos, nos esforzamos para salvar a nuestro equipo, ¿no? Y obviamente a uno le molesta cuando realmente tú no has cometido el error y que por culpa de otras personas tengas que pagar los platos rotos, como se dice, ¿no? En este caso de los chicos en esta ocasión, que cualquiera de mis compañeras, incluyendo mi persona, podemos ir nominadas, ¿no? Que no me parece para nada justo. Y no puede ser posible que nosotras, cuando es nominación de hombre, la anterior nominación, era puras mujeres. Y agarraron y ganaron por nosotros. En manos de Natalia para darle la victoria al equipo amarillo. Y hay un ganador, amarillo. ¡Amarillo! O sea, nosotros nos esforzamos por ellos y que ellos no se esfuercen por nosotros es molesto, porque, claro ejemplo, ¿no? Me lesioné compitiendo para Diego. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que nosotros nos sacrificamos compitiendo, arriesgándonos a lesionarnos, a hacer cosas así, por salvar a tu compañero y para que ellos, cuando sea nominación de mujeres, no den nada. Y decirles a todos los chicos que, por favor, se pongan la fila y que se pongan a entrenar, ¿no? Creo que todo es comer y comer. No se olviden, digamos, que la otra semana va a ser nominación de hombre. Y también nosotros algún día vamos a ir a definir y, pues, se molestarían si van nominados por culpa de nosotros. Es frustrante que los competidores que estén con camiseta no se esfuercen y competidores que están en banca, o sea, quieran volver, Dios. Solo Chris es el único leidor que está en banca el que quiere volver o que le entrega todo. Chris y Wilder en banca. Y de los dos, siempre es Chris que da la cara, incluso hasta más que, no sé, que Estefan, más que los demás chicos. Por más que están en banca, están compitiendo. O sea, estamos compitiendo por el equipo. Si no quieren venir a competir, váyanse. Simple y sencillo. Si no quieren venir a competir, váyanse, váyanse, váyanse. Simple y sencillo.